Bienvenidos a Matices, qué gusto saludarlo aquí en la señal de radio y televisión de Guerrero. Estamos los jueves a las siete y media de la noche, justo antes de la edición nocturna de noticias. Siempre una interesante charla, una interesante entrevista con los rostros, siempre lo digo, los rostros de aquellos que le aportan algo positivo a nuestra sociedad. Y también la idea es conocer a los acapulqueños, a los guerrerenses destacados. Y hoy quise invitar a Lucero Castro Martínez. Ella es gestora cultural y también activista LGBT. Tengo el gusto de conocerla desde hace mucho tiempo. Lucero, gracias por venir aquí al programa y siempre muy metida en el ámbito cultural también, en la parte de la gestoría, de buscar ayudar también a los demás creadores. Una tarea que luego no es tan sencilla en Acapulco y en Guerrero. ¿Cómo te va? Primero, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio, muchísimas gracias al productor, a tu programa Radio Televisión de Guerrero. Busquen la señal de Radio Televisión de Guerrero y compartan también. Pues muy bien, muy bien y muy agradecida la verdad de estar aquí contigo en este espacio, la verdad. Y además quieres mucho Radio Televisión de Guerrero. Ah, sí, claro. Coincidimos aquí hace mucho tiempo. Tú bien sabes lo que implica Radio Televisión de Guerrero en toda la parte de las producciones, la parte administrativa también. Pero hablemos por ejemplo de la cultura, ¿cómo la percibes en un Acapulco actual? Y con el trabajo que tú has venido realizando a lo largo de los años. Cultura es todo, sí. Sí. Pero yo me estoy, cuando digo cultura a lo mejor estoy hablando de los eventos artísticos. A ti te gusta la parte del teatro particularmente. Sí, sí. Fíjate que, digo, el teatro cuando llega a mi vida me salva, ¿no? Yo de muy joven se cuenta que era un desastre como la canción, ¿no? Entonces cuando llega el teatro a mí, cambia también la percepción incluso de mi vida. Y te sabes, vienen las preguntas como ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿y qué voy a hacer? ¿no? O bueno, o con este talento que a lo mejor ¿qué puedo lograr? ¿no? El arte para muchos, y digo, algunos amigos no van a dejar mentir, créeme que sí te cambia. O sea, el hecho de tener como esta premisa del compartir es crecer, créeme que el arte te lo da, ¿no? Aquí en un Acapulco que lamentablemente, digo, hay temas que a lo mejor el arte no puede resolver en su totalidad porque pues no puede, pero en lo que sí podemos abonar, yo siempre le he dicho, son en estas nuevas generaciones. Sé que es difícil porque tenemos versus la tecnología, versus como ahora este tipo como de personajes, influencers que a lo mejor, en algunos no se vayan a ofender, pero hay algunos que luego no abonan pues, ¿no? Pero el arte sí puede dar como esa semillita en ti para cambiar como este patrón de pensamiento y tratar de ser como una mejor persona, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la televisión comercial, ahora que mencionabas el asunto de los influencers, pues producen a veces contenido, y lo voy a decir así, contenido a lo mejor que es basura o que no es un contenido, es solamente para entretenimiento, ¿no? Digamos, pero qué bueno que haya también influencers que promuevan el arte, ¿no? Ahora que vemos el famoso arquitecto del TikTok, pues ese nicho en particular, pero a lo que quiero llegar es, siempre se ha dejado esa parte artística como de lado, ¿no? Primero las ventas, el entretenimiento, la novela, más allá que otras cosas. Sí, fíjate que lo que ha ocurrido es que hay muchos, bueno, la frase duele, ¿no? Eso de que hay, el artista vive del aplauso, no, claro que no, los artistas, los hacedores de arte, todos aquellos que se dedican a hacer una producción de teatro, el artista plástico que hace a lo mejor una pintura, una escultura, no viven del aplauso, señores, señoras, no se vive, no se come el aplauso, claro que el ideal o la idea o a lo mejor, no sé, en una idea romántica así es vivir de nuestro trabajo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que pues no hay una oferta real, ni laboral, ni tampoco una verdadera, un verdadero proyecto que eduque, porque también es un tema de educación con la sociedad que digan, bueno, el arte me genera esto, pero también puede ser un buen medio para apoyar a nuestros artistas locales, pero no lo hay. Y tenemos esfuerzos en locales, digamos, fragmentos y otras compañías de teatro que hacen el esfuerzo, ¿no? Recientemente, la semana pasada en Costera 125, los niños creo haciendo cats ahí, pero digamos, se hace el esfuerzo, pero no tenemos, por ejemplo, un teatro, bueno, está el Domingo Soler, pero digamos que como en la Ciudad de México, que vamos a ir al teatro con una obra en marcha o en escena durante una larga temporada, esa parte cultural sí le ha faltado al puerto, ¿no? Sí, ahorita que mencionaste lo de la Ciudad de México, allá los jueves son de teatro, incluso hay una, no recuerdo, fíjate el nombre de la revista o que es una cartelera, de todas las obras que existen en la ciudad y foros y lugares en donde hasta te dan descuentos, pero ¿sabes qué? El jueves es de teatro, como aquí los jueves son de Pozole o el miércoles de cine, allá los jueves son de teatro. Claro que hace falta construir una verdadera cultura que haga que la sociedad voltee, bueno, regrese a ver a las producciones, a las productoras, a los grupos o colectivos que están haciendo arte aquí en el puerto de Acapulco. Claro, un reconocimiento a Fragmentos, a Glilán, a todas esas compañías que ante toda esta adversidad o que podamos ver que vamos en contra, están haciendo y están aportando, están haciendo su aportación a la sociedad con sus producciones. También el Domingo Soler y las personas que están en el Domingo Soler, o sea, que incluso hay obra de teatro, Matrioska, con filos, vayan a ver la obra también. Pero al final del día se queda como lo que acabas de decir muy claro, son esfuerzos. ¿Qué realmente deberíamos de hacer para que del esfuerzo pueda pasar como a una realidad más tangible y que se vea en números? Y que fuera redituable. Por eso, que se vea en números, que sea redituable. Que se vea en la economía, tanto de la productora, de la casa productora, pues, como de los artistas. Oye, quiero retomar lo que es, ahora que hablamos de esta parte que te gusta el teatro, decías el teatro me salvó, ¿no? Cuéntame esa parte, ¿a qué edad dijiste y cómo lograste ese acercamiento con el arte escénica, ¿no? Porque mucho hablamos y luego lo decimos siempre, la famosa prevención del delito y la autoridad no se cansa de decirla. La prevención del delito va ligada también o la reconstrucción del tejido social, el arte, los espacios públicos también ayudan a prevenir el delito. ¿Cómo te fue a ti? Mira, antes de hablar de mí, nada más quiero comentar, si es muy padre, si es muy romántica la idea de decir, bueno, el arte va, ¿cómo decían ese ejemplo? Lo romantizamos. Lo romantizamos, ¿no? Que va a ayudar y va en contra de la violencia y todo lo que ocurre. Que dale un instrumento y no un arma. Sí, es difícil, o sea, no crean que sí dale un instrumento y va a cambiar, es un proceso también. O sea, por ejemplo, en mí, cuando yo era muy, muy joven, yo ahorita, 60 años después de hacerlo. No, no, no. Eres joven todavía. Soy joven, aunque usted no lo crea. Bueno, cuando a mí llega el teatro, llega a los 14 años. Yo vengo de las filas de hacer teatro universitario. Yo ya hacía teatro amateur, ¿no? Muy, muy básico. Yo cuando voy, llego a la Universidad Autónoma de Guerrero y se abren los talleres porque además también es reconocer a Guillermo Leiva, a Margarita Cortés, al maestro Pedro Escorcia. Porque al final del día es lo que yo te digo, o sea, esa aportación, esa semillita que tú dejas, claro que en un futuro también depende de la otra persona quien la tome, ¿no? Y florece, ¿no? Entonces, para mí era increíble ver que en una institución educativa existieran talleres de baile, de teatro, había pintura, había ajedrez, ¿no? Este, y el ver una obra de teatro, a mí ya verla en forma, ver como todo lo que hacían los profesores, claro que me cambió, yo dije, ¿a poco esto también se puede hacer? O sea, y hacerlo bien, ¿no? Digo, a lo mejor esa era como mi referencia en ese entonces, ¿no? Este, pero sí, como cualquier joven, o sea, vivía uno en caos, había caos adentro y había caos afuera, ¿no? Este, ya sabes, ¿no? El, el, que cuando tienes como diferencias luego con la familia. Lo típico de la adolescencia. Lo típico de la adolescencia, pero ¿sabes qué? El teatro de alguna manera me enfocó. ¿Canalizaste el caos? Sí, canalicé el caos, ¿no? Y además es que fue bonito porque incluso ni yo misma me di cuenta en qué momento ocurrió, ¿no? Entonces, de venir de caos, de venir, ya sabes, de joven, las fiestas, este, los conflictos existenciales, pero de repente te vas encauzando y entonces ya te diste cuenta que, que empiezas a leer, empiezas a analizar, empiezas a estar, a tener responsabilidades porque también estar en una puesta en escena o hacer una producción teatral, tienes, tienes que enfocarte y concentrarte y tener ese sentido de responsabilidad y después de tener ese sentido de la responsabilidad te cae el 20 y dices, espera, aunque yo tengo una, una, un, un grupo de personas, cinco, seis, siete personas, la importancia de lo que yo voy a comunicar y que se van a llevar esas cinco, seis personas, entonces te explota la cabeza y dices, me estoy haciendo responsable. Como una pieza en una orquesta o en un engranaje, ¿no? Sí, 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 entonces, entonces para, para mí me, me cambió, me, me cambió muchísimo, me muchísimo la percepción y luego el, el empezar incluso a reflexionar sobre mí misma de, de a ver Lucero, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu rol en la vida? O sea, esas preguntas a los, a los dieciocho, diecinueve años, ¿no? Empezar a filosofar. Empezar a filosofar y al final del día descubres a través también de los libros, es importante leer, créanme que también te cambia la percepción totalmente, leer, aunque sea, viéntense una o dos páginas del libro de su preferencia, pero leer, créanme que así como, como hay personas que van al gimnasio y se entrenan y entrenan el músculo y están en esa constante, también hay que, hay que entrenar el, el, el cerebro, digo, esta es una herramienta hermosísima que tenemos todas, todos, eso sin excepción y que te puede abrir un mundo de posibilidades, ¿no? Y me gusta mucho la parte que mencionabas de, de la disciplina, de la responsabilidad. Que también ayudan en este tema, por ejemplo, las orquestas, ¿te acuerdas? Cuando teníamos que todavía deben de existir, por un lado la orquesta Azteca, la orquesta Plácido Domingo, en fin, los niños todos los días iban con su instrumento, pero eso les ayudaba también a tener cierta disciplina para poder tocarlo. Esa es la parte que creo que, 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 que de lo que estás hablando, pues, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces, cuando tú descubres, además, o sea, la, porque la pasión va de la mano, justamente con esta, esta parte de disciplina. Es como el niño que agarra por primera vez tocar el violín y que a la primera no le sale, pero, pero el maestro ya le está diciendo, a ver, la, la, la lectura en tu, en tu hoja es tal y tal, y entonces el niño tiene su atención ahí, el niño se empieza a responsabilizar, empieza a construirse. Entonces, lo que tiene el arte es que también te construye, ¿sí? Como persona, ¿sí? ¿Y en qué empezaste a actuar? A ver, en aquellos años quince, dieciséis, ¿cuándo? Híjole. ¿Qué, qué fueron? Y ahorita me dices, ¿qué ha sido de los papeles el que más te ha gustado? Híjole. Fíjole, fíjate que cuando, cuando hice como primera obra así en forma, fue la casa de Bernardo Alba, de García Lorca, y me tocó la, la creada, creo que la número tres o cuatro, o sea, que nada más tenía como dos, tres. Como dos líneas. Como dos líneas, no, dos, tres, este. Apariciones. Apariciones. Pero, ¿sabes? Hasta tenía fans, o sea, hasta, yo me acuerdo que hasta, no sé, ni me acuerdo ahorita ni quién, pero yo me acuerdo que yo tenía hasta una persona que hasta me llevaba flores, o sea. ¿Dónde se presentaba? Fíjate que esa fue, también en el Domingo Soler, en ese entonces estaba el maestro Raúl Soto, que le mandábamos un saludo a Andeniguala, pero aquí su hijo está haciendo cosas maravillosas, maravillosas, perdón, este, pero la llevamos para, para el Domingo Soler en una pequeña temporada, y también, este, conocí por primera vez el tema de las jornadas alarconianas, y, y, y te va llevando como a otros mundos, ¡ay, yo apasionada! Como que te va llevando a otros mundos porque también el, el hecho de participar en un festival en donde, en donde gracias a tus maestros, repito, la maestro, el maestro Pedro Escorcia, la maestra Margarita Cortés, o muchos compañeros en el camino, cuando empezamos a, a ir a los festivales de teatro, también es como, cambia, ¿no?, la visión, porque empiezas a ver a otras personas de otros, de otros, de otros estados, de otros países, haciendo lo que también a ti te gusta, dependiendo del nivel, obviamente, de la calidad. Se abre el panorama. Se abre el panorama y dices, híjole, o sea, me acuerdo que fuimos a, al, con el maestro Pedro y la maestra Margarita, fuimos a Guanajuato, al cervantino alternativo que hacía el llanero solitito en paz descanse, el maestro, este, y era alternativo porque tenías el cervantino, el, el internacional, el cervantino allá de Guanajuato, pero tenías el, el, el alternativo que éramos todos nosotros que hacíamos callejonadas, ¿no?, o sea, que, que teníamos la obra de teatro y nos, y nos íbamos como, como en una calle aquí con permiso, obviamente, o sea, toda la logística así estaba, y te ibas a una calle, pero tenías una audiencia, yo me acuerdo que cuando nos presentamos, no, no recuerdo exactamente en dónde nos presentamos, pero teníamos una audiencia de casi 100 personas, ¿sí?, versus, estaba el otro foro, que era el foro principal, que también allá tenían como unas 300, 400, o sea, me refiero que esas experiencias, claro que te marcan. Y como bien decías, te van construyendo. Y te van construyendo. Déjame hacer una pausa, porque si no, no seguimos platicando y luego la televisión. Dos horas. No, la televisión no perdona con las pausas, hacemos la pausa y ahorita regresamos, vamos a seguir platicando con Lucero Castro Martínez, también, yo quisiera, bueno, aparte del tema cultural, que, que, que en la gestión cultural hay una parte, interesante, también la parte del activismo LGBT, que ha cobrado mayor fuerza en estos últimos años y ella ha estado muy activa, muy participativa en eso. Volvemos. Y estamos de regreso, platicamos con Lucero Castro, ya le decía yo, la parte artística, pues, cuando fue naciendo en ti y explotando y, como decías hace rato, construyendo, pues, se va haciendo a lo largo de todas las presentaciones, cada papel es, es, queda marcado en uno, ¿no? Sí, cada papel te, te, te marca y, y además, tomas, Tandito, ay, y así como, ay, ya lo que sí, yo sola en mi casa, mi momento más esquizofrenico, no, no, pero sí te marca, o sea, sí te marca el, el, a la mejor el guión que leíste, la obra que hiciste y, y te empiezas también a, te empiezas a construir, que es lo más, que es lo más importante. Y has trabajado en el tema, yo, yo quiero decirlo así, gestión cultural, porque platicábamos hace rato que el artista no vive solamente de los aplausos, ¿no? El hecho de decir, yo quiero crear un taller, yo quiero crear una exposición, yo quiero participar en esto, pero se necesitan recursos porque destinas tu tiempo y ahí, pues, están los programas de apoyo del gobierno, que no son suficientes, pero hay que cumplir ciertos requisitos y tratar de encaminar, ya seas tú o a algunas personas en apoyarlos, pues, a que puedan bajar esos recursos, le llamaría yo así. Sí, fíjate que obviamente faltan más programas, obviamente falta muchísimo apoyo para, para la cultura, digo, a lo mejor lo que hacemos algunos, algunas, o sea, aportamos, sí dejamos ahí como la semillita, ¿no? Digo, porque a mí, a lo largo de, de, de mi trayectoria o de, o de, o de mi quehacer teatral, claro que, que he coincidido con varios, este, jóvenes, que, por ejemplo, estoy muy orgullosa que, que en el Inter de, 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 de los años que he hecho teatro, tres, tres personas se han ido a estudiar a la Ciudad de México Actuación, hay una que ya están haciendo comerciales, este, Dania, te mandamos un abrazo, así, este. Y eso llena de orgullo. Y eso llena de orgullo, claro, ¿no? O sea, porque cambia esa percepción, a lo mejor, a, a mí en ese, en ese momento no, no, no tenía, no sé, no digo la valentía porque siempre he sido arriesgada, pero las ganas era empezar a, a construir o hacer aquí en, en, en mi estado, en Acapulco, pero hay otras personas que yo les reconozco la valentía y dicen, ¿sabes qué? Yo me voy, ¿no? Y estuve yo también un rato en Ciudad de México y estuve en producción, estuve trabajando en producciones, estuve, cuando estuve allá no estuve haciendo teatro, pero me dediqué a la parte de la producción y también vuelve a cambiar este, este, este sentido, ¿no? De decir, híjole, vengo de, sí, de hacer teatro, de hacer estas producciones, pero no se compara, este, con una logística así más especializada y más estructurada, ¿no? Oye, hablando de logística y de, y de cuestiones de teatro local, pues hablemos de las jornadas alarconianas, ahí sí hay una logística impresionante, es de conseguirle los cuartos desde los escenarios que se, que se van a montar y qué bueno que lo han vuelto como que a orientar al tema del teatro, ¿no? Sí. Porque de repente le meten danza u otro tipo de cosas, pero ahí es la dramaturgia, ¿no? Sí, y además las jornadas es uno de los festivales más emblemáticos que tenemos y que la mayoría de los teatristas esperamos, ¿sí? Estar o estar presentes, incluso me, me, me atrevo a decir que otro de los avances muy importantes desde una Citlaly Guerrero, una Malena Steiner, es que se acaban de, de el, hace, ¿qué fueron? En mayo, ¿no? Las jornadas. En mayo venimos del tercer congreso estatal de teatro guerrerense. Y digo, es uno de los, de los logros también como comunidad teatral que se haya hecho, se haya realizado, ¿sí? Porque es importante conocernos, reconocernos, saber cuáles son las diferentes situaciones de las otras regiones en materia teatral, ¿sí? Ya nos sentamos, le mando también un saludo a la Secretaria de Cultura del Estado, la Maestra Aida, este, porque tuvo también la disposición de decir, están las jornadas salarconianas, hay que darles también el apoyo al, a los compañeros teatristas, y también por ende, los compañeros, todos los compañeros teatristas, este, demostrar esa fuerza, ¿sí? Que también en colectividad podemos, podemos avanzar, porque créanme que el tercer congreso hubo, hubo muy buenos avances justamente en, en, en materia de, de gobierno. ¿Compañías de todo el Estado se, se reúnen en este colectivo, en esta agrupación? Los creadores colectivos se sumaron de Iguala, Buen de Acapulco, este, Tierra Caliente, este, Costa Chica, Costa Grande, varios maestros, este, de, de renombre, de trayectoria, y también aquí darles un reconocimiento a Citlaly Guerrero, a Malena Steiner, ellas fueron las primeras en, en crear el, esta plataforma que fue el Congreso Estatal, y que a su tercer año, también se ve esos avances, ¿no? Y se ve que, que, que se están integrando jóvenes, este, y que viene esta generación que, que está haciendo también historia, ¿no? Vino Citlaly Guerrero, apenas la tuvimos acá en Matices, con su poemario, vino, leyó parte. Ah, es escritora. De la más, de la más nueva producción, de su más nuevo libro. Claro, pero fíjate, antes de que se me vaya a acabar el programa, ¿verdad? Porque si no, podemos hablar de teatro, pero la parte del activismo LGBT, en medio de, de circunstancias que han venido, digamos, se ha hecho como que más visible, hay, se ha avanzado, ¿tú crees que sí se ha logrado avanzar en Acapulco y en Guerrero, en comparación a hace muchos años? Sí, claro que sí. Hablo de discriminación, en fin, de todo lo que ya sabemos que ha padecido la comunidad. Sí, fíjate que, primero, primero, antes que nada, es hacerle un reconocimiento a todos esos activistas que en el pasado dieron su tiempo, su vida, su alma, somos eso que nos antecede. Claro que ha habido avances importantes para las comunidades y poblaciones, porque ahora hay que reconocer que los tiempos han cambiado, que la manera de hacer política, de la manera también de, de expresarnos como comunidades también ha cambiado, porque antes se decía hay una, hay una sola comunidad LGBT, no señores, ya esta visión ha cambiado, porque hasta en las mismas siglas de la, de la, del LGBTQ+, o sea, hay un buen de vertientes. Cada vez se le van agregando. Y cada vez se le van agregando. Habrá quien lo que pueda criticar y podría sonar hasta chistoso, pero es un tema también de diversidad. Es que esta pluridiversidad que existe. Es como, como se logren identificar. Así es, así es, y es también tanto, te respeto a ti y me respetas a mí, ¿sí? El hecho es vivir con tu propia identidad, ¿sí? Digo, que hay mucha, hay mucha polémica ahí, que no, que las queer, que las, este, que las, que las dragas, que las dragas no es igual que una trans, que una trans no es igual que una, que una transformista. O sea, pero al final del día, lo que nos une es que estamos dentro de esta gran diversidad. Ahora que dicen lo de las dragas, que tuve la oportunidad de verlas en un concierto, digo verlas porque eran varias del ambiente local, por llamarlo de alguna manera, o del espectáculo local, y bien, este, fuertes, valientes, empoderadas, diría yo. No es algo ya en la clandestinidad de, 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 de la. De un antro. Ajá, de la fiesta nocturna, es un tema de, hasta de empoderamiento, fue con motivo de, ahora en junio, pues, que era el mes del orgullo. Sí, de las, de las bodas, de las bodas igualitarias, a esa, esa es a lo que voy, si ha habido, si ha habido avances, estamos hablando de bodas igualitarias, estamos hablando de que ya se están tomando los espacios, de la draga que te refieres es Catalina C.O., que ahí tiene un éxito ahí en Spotify, ay, este. Para buscarla. Para buscarla, se llama Chacalito, ay, las nuevas tendencias, este. Pero también el, el tomar espacios hace justamente ya no tanto que nos, que el hablar de visibilidad, sino de empoderarnos también como comunidad, claro que ha habido avances, faltan más, claro, falta de hablar más de, en temas de políticas públicas para el sector, claro. Y es, y es un reconocimiento también, más allá, si antes podríamos decir que ver a una persona, a un, ¿cómo le llaman? Drat, Drat. Una, ajá, una, 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 verlo en la calle a lo mejor podía ser objeto de un tema de que alguien hiciera alguna burla, hiciera algún, alguna falta de respeto, pero hoy no, hoy las vemos hasta en las redes, decía yo hace rato, bien, bien empoderadas. Empoderadas. Y además lo importante, ya tenemos voz. Incursionamos desde el ambiente artístico y hasta en lo político, ¿sí? Porque es importante darle voz justamente también a esas necesidades. Ahora es políticamente correcto, ¿no? Que deben de estar incluidas. Así es. Tenemos el tema de las acciones afirmativas, ¿sí? Que también hay que, hay que defenderlas, ¿sí? En los próximos procesos no permitir usurpaciones de, de nada, de ninguna índole, pero para eso tenemos voz, para eso también estamos tomando espacios. Le entraste en el pasado proceso, den la medida de las posibilidades y como se pueda, pero... Pero ya es un logro, es un avance. Ahí vas, ¿no? ¿Cómo te fue? Poquito a poquito. Poquito a poquito. El tema es hacer, hacer y... Que la voz escuche, ¿no? Que la voz escuche además lo que aportemos o lo que tu servidor aporte y si esa aportación en algún momento, en algún, en algún futuro va a florecer, créeme que yo me voy a sentir muy bien como, como persona. Yo pregunté, ¿para qué va Lucero? Para diputada, dice, para regidora, ¿no? Para regidora. Para una de las regidurías. Oye, ¿estás también en algunas de las marchas que se organizan o algunos de los movimientos que se organizan? ¿Cómo van en eso? Sí, fíjate que muchos decían, no, es que la comunidad está separada, que por eso hay muchas marchas y... No, a ver, entendamos que existen comunidades. Es decir, existen colectivos, grupos, personas que se manifiestan y todas salimos en el mes de junio. Es decir, el trabajo es todo el año, ¿verdad? Pero en el mes de junio es nuestro mes. Entonces, en Acapulco, lo que ha retomado es que Acapulco se viste de colores justamente porque desde la primera marcha que son las mujeres, las mujeres con la marcha lésbica bisexuala, que hay un saludo a Claudia Sanz. Vino, no vino Claudia, vino Paola. Ah, Paola Cisneros, que es abogada penalista. Ellas traen la marcha bisexuala, que es la primera que sale en el mes. De ahí sigue Marcha con Orgullo, que ahí yo presido el comité de Marcha con Orgullo, que están en el comité. Hay muchas personas valiosísimas y talentosísimas dentro del comité, que estamos haciendo muchas cosas como para visibilizar y dar como ese espacio y darle voz a estos también jóvenes que también quieren expresarse. Pues todo trabajo poder irse agrupando. Tú mencionabas un tema interesante hace rato, como en todos los ámbitos, ¿eh? Habrá divisiones o habrá expresiones diferentes, yo lo llamaría. Más que división sería, bien decías tú, una marcha simboliza una cosa, otra expresión es otra cosa. ¿Costó trabajo poderse ir agrupando? Fíjate que Marcha con Orgullo es un proyecto que tenemos desde hace cuatro años. Marcha con Orgullo nace justamente porque nos sentamos varios, dijimos, también nosotros queremos nuestro propio espacio y tenemos nuestra propia voz. Entonces, incidimos mucho en el tema de los jóvenes. Justamente, muchos que asisten a Marcha con Orgullo están en una etapa crucial, ¿sí? De decisión, de quién soy, a dónde voy, qué quiero ser, ¿sí? Pero también mostrarles que desde la cuestión LGBT también se pueden hacer muchísimas cosas y hasta no ser un referente aspiracional, pero también decir, ¿sabes qué? No todo es, no todo es la fiesta, no todo es el de género. También hay personas muy talentosas, profesionistas, que están haciendo activismo desde cualquiera de sus ejes porque las maneras ahora de hacer activismo también han cambiado. Muchos nos apoyamos de redes sociales. La importancia de qué compartimos, qué decimos, es valiosísima ahorita. Ahora que mencionas el tema de la fiesta, pues finalmente, digo, se puede hacer desde distintos puntos el activismo, pero yo creo que el tema de la fiesta nocturna para la comunidad LGBT también ha prosperado en los últimos años, ¿no? Sí, 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 y obviamente una de las cosas... Y se vale. Y se vale. Una de las cosas que también hay que reconocer, y es cierto, la vena principal del puerto justamente es la vida nocturna, los espectáculos, y sí, claro, obviamente la fiesta. No estamos peleados con todo eso, no al contrario, pero lo que me refiero es, si nos vamos a divertir, si nos vamos a expresar, lo vamos a hacer con respeto, lo vamos a hacer bien. Vivir en libertad, vivir con orgullo es una de las cosas tan hermosas que puede tener un ser humano. Y tú decías hace rato, se ha avanzado en bodas igualitarias, que son derechos finalmente para la comunidad, jurídicos, ¿no? Así es, sí, esa garantía, esa seguridad que le vas a dejar a tu pareja, digo, ya los tiempos han cambiado, pero sí es importante para aquellos, aquellas que están en una relación y que si les llegase a pasar algo a la otra pareja, que la otra pareja no se quede desprotegida, o en algunos casos, que antes yo me acordaba que ocurría mucho, fallecía la pareja y ni la otra persona tenía ni chance de estar ni en el funeral ni en el hospital. O la pensión. O la pensión. Entonces, ahora ya está esta garantía, también ya está penalizado también las terapias de conversión, digo, el hecho de tener esos grandes avances son muy buenos, pero también falta hablar de más políticas públicas para el sector, hablar de salud. Guerrero es el número uno en casos de VIH, hay que hablar de salud, hay que hablar de prevención, hay que retomar también el tema. Y eso nos puede quedar para un segundo programa, otra vez que te vayamos a invitar. Luego el tiempo se nos pasa bastante rápido. Gracias por contarnos tu historia, gracias por venir aquí al programa y pues a seguir trabajando en esos temas. Es Lucero Castro Martínez, así en la tele, luego el tiempo se nos acaba, es gestora cultural y también activista de la comunidad LGBT. Gracias por estar hoy aquí con nosotros Lucero y gracias a usted por ver Matices, por conocer otra historia. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!